Mi llamado es a las naciones, no busco ser un gánster como Capone No sueño con mansiones, ni con Hacienda Nápoles No me enfoco en el dinero, soy de los campeones Oye, para soñar tengo mis razones Pertenezco a la generación de soñadores Adoradores, exterminadores de la maldad Llevo la palabra de libertad Dando lío, dando lata Soy el que las almas arrebata Para todo el continente, desde Guatemala Llevando la palabra que a ti te hidrata Señorita, no sea insensata Porque la vida no es como la televisión barata Y luego te arrebata, la vida a ti te mata Unos meses y no das la talla La minifalda no te queda bien marcada ¿Qué pasó? El tipo desapareció Te hizo ese hijo y luego se fugó Dale la vida al que por ti se entregó Se llama Jesucristo el máximo amor Yo soy el que va pa' las naciones Yo soy el que declara bendiciones Y voy a declarar tu vida en sanidad Jesucristo rey de reyes, la máxima verdad Yo soy el que va pa' las naciones Yo soy el que declara bendiciones Y voy a declarar tu vida en sanidad Jesucristo rey de reyes, la máxima verdad Oye muchacho, no seas insensato La valentía no se mide como un cigarro Te fumas una a diario Y en el vecindario Tú te llevas de matón Que tú eres un sicario Deja la droga, eso te atrasa Llevas cinco días y no llegas a tu casa Tu mamá está llorando Por ti está orando Deja esa cosa, la muerte te está jalando Por andar en malas juntas, la muerte no evitas Recuerda del daño que le hiciste a la jevita La enamoraste, la embarazaste Ella no te quiere y ahora solo te quedas No me vivo la película Ni maquillaje ni peluca Si el diablo se atraviesa, le rompo la nuca Sacamos la Biblia y le partimos la clavícula Para que tú sepas con mi rica Yo soy el que va pa' las naciones Yo soy el que declara bendiciones Y voy a declarar tu vida en sanidad Jesucristo Rey de Reyes, la máxima verdad Yo soy el que va pa' las naciones Yo soy el que declara bendiciones Y voy a declarar tu vida en sanidad Jesucristo Rey de Reyes, la máxima verdad Este es BMC, Blend, la melodía perfecta High Music, Los Diáconos 2 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.